¿Qué tal chicos? Bienvenidos. Bueno, disculpen que no estoy subiendo videos, no estoy activo en YouTube. Es por temas de tiempo y también de espacio y de recursos, que necesito una computadora especial para poder editar y grabar los videos ahí porque me interrumpen las otras actividades que realizo, ¿no? Entonces tengo ahí un poco un problema. Pero bueno, de todas maneras vamos a aprovechar este mantenimiento para leer las notas del parche. Estamos el día 14 de junio y vamos a entrar al parche 242 que trae el nuevo personaje Kali, ¿no? Bueno, cualquier duda que tengan sobre lo que voy a leer acá o cualquier cosa que quieran comentar o compartir información estamos activos de todas maneras siempre en el grupo de WhatsApp compartiendo información, dudas, lo que sea sobre Mapple, claro, está en el grupo de WhatsApp, ¿no? Eso lo encuentran en el link en la descripción del video. Bueno, vamos a verlo. Ya lo he leído previamente un poco para no hacer tan extenso esto porque ya le digo que es muy complicado y acá hay mucho texto. Entonces con tantas letras no se suele entender bien la información. Pero de todas maneras vamos un poco a darnos una idea de qué podemos encontrar en este parche, ¿no? Obviamente empecemos con Kali, que es lo más esperado, aunque ya le digo que no es lo más relevante en este cambio porque este trae cambios más importantes que un nuevo job al juego. Pero de todas maneras, Kali va a llegar el día 28 de junio. Todavía pasando este mantenimiento no lo vas a poder crear, tienes que esperar al 28. Y bueno, nos da detalles que es del tipo Fiora, Flora, Eusaluk. Y pues bueno, su arma principal va a ser un Chakram y la secundaria un Hexseker, ¿no? Bueno, son nuevos items, así que a conseguirlos y a prepararnos. Bueno, Kali llega el 28. Skill. Van a haber cambios en cuanto a las skills, han hecho cambios, varios cambios. Ya le digo que no hay nerfeos tan drásticos, pero sí hay bufeos muy interesantes, como por ejemplo el que a mí me interesa es el Shade. Un personaje que quiero volver a jugar después de ir a tiempo. Vamos a ver si encontramos por acá rápidamente su bufeo. Mercedes... Shade, acá está. El Bomb Punch y el Spirit Cloud, que son sus ataques principales, ¿no? Este para vocear y este para entrenar. Le han aumentado bastante el rango. En el primer ataque 44%, en el segundo golpe que da 20% y el tercero 21%. Esto es por tema de la animación, que tiene que poner un poco más corto. Pero ya le digo que con el primer ataque 44% es que va a pegar desde mucho más lejos, entrenar, va a ser mucho más sencillo. Esto es incluso más importante que le hayan dado un buff en daño, porque le van a dar más rango. Esto le va a facilitar mucho, mucho y lo hace un personaje en realidad viable. Ahora sí creo que incluso va a subir de tier, porque esto es lo que le faltaba. El Shade es un personaje muy balanceado en casi todo sentido, pero le faltaba un poco de rango, ¿no? Quedaba como un poco complicado el leveleo y todo eso. Esto lo mejoró bastante. Y en cuanto al Spirit Cloud, que es más para vocear, pues obviamente 20% más el personaje hace daño consecutivo. Es decir, el Shade es de los personajes que atacan, 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 esquivan mientras están atacando y nunca dejan de atacar. Tener 20% más de rango para darle al boss te facilita mucho el tema de esquivar y mantener el daño de forma continua, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a leer, creo que desde acá abajo. No, vamos a ver. No podemos leer los cambios porque son cambios a bastantes personajes y tardaríamos una hora leyendo todo. Y aparte que no mineo todos los personajes como para hablarles así a ciencia cierta, con 100% de seguridad, que tal cosa va a ser así, ¿no? Bueno. A ver, ¿qué encontramos por acá? Ah, ok. El level up. Level up. Han bajado la experiencia del level 250 a 259, para ser exactos en este rango hasta 224, le han bajado 19%, a 234, 14, 244, 8 y después hasta 259, 3%, ¿no? Que es bastante, créeme, es bastante, es hora de juego lo que le han quitado a esto. Y se debe a dos razones, ¿no? La primera, este que va a llegar el sexto job, ya tienen contenido nuevo en level 260 y pues quieren que la gente participe. Que pueda llegar a estos niveles y pueda tener su sexto job y pueda, pues, este, consumir el contenido, ¿no? Y otra cosa muy importante también es de que, por cómo está la situación general en todo el mundo, este, la gente tiene menos tiempo, ¿no? Tiene menos tiempo para la familia, menos, mucho tiempo tiene que dedicarle al trabajo, y en fin, muchos problemas si quieren algo que sea un poco más rápido para que no llegue a ser frustrante, ¿no? Eh, y por eso, pues, Nexon está enfocando un poco a facilitar las cosas en ese sentido, más que nada en lo que es tema de tiempo, ¿no? En dificultad en obtener recursos y tal, pues eso siempre va a ser, va a ser complicado en Mapple, pero por lo menos nos va a tomar un poco menos de tiempo, este, más de, leveleo que es lo más repetitivo a veces, ¿no? Aunque lo que lo subimos farmeando no se siente porque mientras vas subiendo vas obteniendo ítems, recursos y todo eso, ¿no? Eh, bueno, ¿qué más tenemos por acá? Han cambiado también el contenido especial de Arcana River, todas esas misiones que eran diarias que hacías aparte de las, de lo, de las Daily Quests, ¿no? El contenido especial, eh, lo han pasado a solamente tres veces por semana, para que así, pues, no tengas que hacer algo, no, que no sea algo otra vez frustrante, que todos los días tienes que hacer como tarea, ¿no? Haz tus diarias, haz tu contenido especial y tal, 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 y si acabó todo eso ya te cansaste y ya te vas a hacer otra cosa, ¿no? Eh, no, tengas más tiempo para participar en eventos, obtener recursos, mejorar tu personaje, ir contra voces, todo eso, están acomodándolo de esa manera, ¿no? Ahora solamente es tres veces por, por semana, te dan quince símbolos cada una, así que creo que incluso son más, así que está muy bien, ¿no? Ya han bajado la, bueno, el HP a un Monster por ahí, veo. Bueno, acá hay algunos cambios más a las, las misiones que no lo voy a mencionar porque no se va a entender. Eh, ha incrementado el número de símbolos que puedes obtener en estas Daily Quests, en Bunny, Chuchu, Lyshelene y Arcana, o sea, en moras y en, y en esferas siguen siendo las mismas, pero bueno, por lo menos en estas cuatro misiones ya te dan más, más símbolos, con lo cual vas a, vas a mejorar bastante tu, tu, este, tu Arcane Power, ¿símbol? Ah, supongo que se van a, aclaro, los Sacred Symbol, más símbolo en Cernium y en Arcus, genial, porque en Arcus se sufre, no tienen idea cómo se sufre para subir, y maxear este, este Sacred, aparte del costo de meso que es bastante fuerte. Ah, y esto sí me viene muy bien, que le ha incrementado la experiencia, porque muchos no tienen tiempo de, de entrenar dos horitas, tres horitas al día, o una horita siquiera, pero mientras haces tus diarias te dan una cantidad de experiencia suficiente como para que, tal vez no en un corto plazo, pero si en un mediano plazo, termines escalando en nivel, más tú, si te apoyas en eventos y en pociones, créeme que el level no es un problema, no es frustrante, no tienes que forzarte a entrenar sí o sí, ¿no? A ver que si puedes, pues no viene mal porque lo hace más rápido. Monster Pack, también un poco más de experiencia, Urus, le han puesto una condición que tienes que haber matado 300 monstruos por lo menos para poder participar en Urus, de ahí todo está igual. Las zonas de caza, pues había algunos, había un problema, había algunos monstruos que compartían su mapa con otro monstruo, y no tenían uno exclusivo, así que te mandaban a hacer una misión que era matar a ese monstruo en específico, tenías que a la vez matar a los otros monstruos y pues te tardabas el doble, ¿no? Ahora le han dado a cada monstruo de esos su lugar especial, ¿no? Su propio mapa, y así que pues ahora puedes hacer tu quest ahí de frente, donde corresponde y ya está. También este es otro cambio importante, han aumentado mapas, le han cambiado el nombre de Elimini a 1 de 7, a 1 de 9, y de 2 de 5 a 2 de 8, y han aumentado los mapas 1 de 7, 1 de 8, 2 de 6, 2 de 7. Acá no estoy seguro si hay un error, imagino que lo veremos dentro del juego porque el mapa 2 de 6 ya existía. Entonces, tal vez debieron acá mandar 2 de 6 a 2 de 8, y haber creado estos nuevos, o no sé muy bien qué han hecho, ¿no? Yo me inclino más porque han cambiado, acá no es 2 de 5, es 2 de 6, que lo han cambiado a 2 de 8. Así podrían haber creado el mapa 2 de 6, 2 de 7, sin tocar 2 de 5 y 2 de 4, no sé si me explico, pero bueno, para los que... Creo que acá es un error más de tipeo, ¿no? Que de hecho he visto varios errores de tipeo acá, así que no me sorprende. ¿Qué más tenemos acá? Ah, ok, la... ¿Se acuerdan de esa torre que está en la Shelen que tiene que subir y tiene que tener bastante rango para poder escalar y sacar bastantes símbolos? Pues le han cambiado la... como es la misión, ¿no? Ya no va a estar más esa torre. Y es que era muy difícil, creo que solamente he visto a una persona llegar al piso 300, y... Y es que llegar ahí es una locura, es un récord. Pero, bueno, pues a buena hora que lo han cambiado, espero que sea más fácil para que no sea tan... Digamos, para que no excluya a cierta cantidad de jugadores que quieren hacer su misión para sacar sus símbolos extra, ¿no? Acá otro muy importante, probablemente el cambio más importante en varios años que ha hecho en Map History, incluso más importante que el descuento en Star Force, es la experiencia en cuanto a las mejoras de Star Force. Se recordarán que... A ver, ¿no les ha pasado que tienen 40% de probabilidad, digamos, de mejorar de una estrella a otra y les falla 15 veces? Y después de que después de 15, 16, logras subir, ya después de que te gastas un montón de mes, o subes una, subes otra, y de nuevo fallas, fallas, y de nuevo estás donde comenzaste y tienes que fallar otra vez un montón de veces, realmente no... Era muy frustrante y la recompensa no lo justificaba, es decir, ibas a ganar cuánto, un poco, 4 stat, 200 más de HP, MP, no lo compensaba, en cambio de la estrella 15, 16, 17, pues ya ganas ataque power, ¿no? Ganas 9, 9 ataque, magic attack, y pues ya vale la pena, ¿no? Pero esto de acá era muy frustrante, no valía la pena, muchas veces no lo lograbas, era realmente agotador. Ahora, hasta la estrella número 15 vas a poder hacerlo, vas a poder subir sin que tu ítem retrocea de estrellas y sin que tenga riesgo de que se destruya. Esto es muy importante, sí, le van a subir un poco más el costo de las mejoras en estas estrellas, de la 11 a la 14, pero créanme, que le suba un poquito el costo a cambio de todo esto, créanme que lo compro mil veces, o sea, vale mucho la pena, porque no solamente llegar a la 15, una vez que llegas a la 15 tienes asegurada la estrella y puedes subir a la 16 y a la 17 de forma más, digamos, más fácil, ¿no? Y una vez que te utilices tu site en 17 estrellas, tu personaje cambia mucho. Si tú tienes todo tu equipo de 17 estrellas, ya puedes farmear tranquilamente todo el minio. Obviamente que te he balanceado tu stack con tu Critical Rate, tu Voz Damage y todo eso, ¿no? Pero con ítem 17 estrellas ya puedes consumir todo el contenido, puedes irte hasta a Odium si quieres a entrenar. Mientras tengas tu Arcane Power, perdón, tu Sacred Power y todo lo necesario, vas a entrenar sin ningún problema y para vocear también creo que hasta a Demian con cualquier personaje te lo soleas, ¿no? Y creo que es muy importante esto para que los jugadores puedan acceder a todo ese contenido, ¿no? De forma más práctica. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, sí, claro, cambios al Attack Speed. Bueno, no cambios, sino que se va a mostrar el Attack Speed y el Attack Power, el Magic Attack en las stats. Para que sí tengas una idea más clara de qué tanto te falta o qué... O cómo vas, ¿no? ¿Qué puedo decir de esto? Es que no es un cambio, sino que se muestra. Es verdad que ahora teníamos guías, pero teníamos que fiarnos de lo que nos decía una persona y no podíamos comprobar de forma práctica, a menos que testeemos muchas veces de forma muy complicada, si realmente tenía resultados, era mejor o no hacer algo, ¿no? Ahora tenemos el Attack Speed, se va a mostrar en Stage, hasta el Stage de 1 al 8, siendo el 8, pues, el más rápido. Dice que también se va a poder pasar este cap en alguna circunstancia. Imagino que con algunos buffos, algunos bonus especiales, vas a poder pegar incluso más rápido que el máximo, ¿no? Y se va a mostrar con un Bonus Attack Speed, ¿no? Vas a recibir ese mensaje, supuestamente, y ya está. Ok, también dice que el Weapon, las armas, dice... O sea, el Speed de las armas no va a afectar a los que son magos. Eso tiene un poco de sentido, pero hasta ahora sí ha afectado. Es decir, había diferencia entre usar Wand, usar este Staff, ¿no? Para ciertos magos. No sé si me gusta que le quiten esa mecánica, ese extra que uno tenga que averiguar, ¿no? Uy, al final hice una mala compra, mejor cambio por esto. No lo sé si tenga que facilitarlo, aunque tal vez sí, ¿no? Tal vez sí, porque la verdad ni yo entendía qué mago debería usar una y otra arma. Pero bueno. Tampoco estoy seguro si se refiere exactamente a esto, solamente por leerlo acá es lo que entiendo. Pero yo entiendo que todos los magos ya van a tener el mismo Attack Speed con las armas, así que da igual que uses una u otra, ¿no? Bueno, acá aplica un poquito más de cosas que no las entiendo, así que no las voy a leer. Monster Life. ¿Qué más tenemos acá? Ah, ítems, no hay nada interesante en PC, Monster, mapas, no creo que todo esto ya son como extras, que no tienen que ver por lo menos con la mejora de un personaje. En los eventos, ¿no? A lo que me interesa en los eventos siempre son, porque es siempre la misma temática, mata a cierta cantidad de monstruos, a cierta cantidad de misiones, o participa en ciertos minijuegos, ¿no? Siempre es lo mismo, y eso se entiende dentro del mismo juego, ya probándolo, ya testeándolo, ¿no? Pero quiero ver las recompensas para ver qué podemos adquirir, ¿no? Por ejemplo, acá con estampas, que es obviamente después de completar tus diarias, marcas que has participado, que has ya completado las diarias, y te dan una estampa cada día, ¿no? Una vez que tengas 7 estampas, te van a dar, pues, para que canjes tu selector de poción, ¿no? Para acá, pues, para 209, 200... Acá está 219, creo que lo más útil está entre... O la de 200 a 209, para que no tengas que ir a levelear ese personaje, sino simplemente con pociones lo completas. O también la tipo en Grow Potion, ¿no? Que es hasta 249, 250, creo. Aunque yo igualmente en 270 más la uso, que me da bastante experiencia. Obviamente no me da un level, me da 3, 4, 5%, pero es bastante en esos niveles, ¿no? Símbolo selector en la 14ª te da 40 sacred. 40 sacred es bastante, créanme que te ayuda bastante. Más aún a los personajes que no tienen mucho rango y ya están entrando a Cernium, a Vernium, a Odium, no todavía, pues, ¿no? Pero créanme que te ayuda bastante para escalar un poquito y que ya puedas pegarle lo que debería ser a los monstruos, ¿no? Que lo llegas con 50 de sacred power, creo que ya le pegas lo que es, ¿no? No recuerdo bien cuánto era, 50, 100 singias para... No estoy, no recuerdo ahora mismo, pero sí necesitas subir un poco para que, pues, para que no le bajes tan, para que no te disminuya tanto el daño, ¿no? Y puedas hacerlas diarias sin que tardes una eternidad. Experiencia en este tema, otra Grow Potion, a la 28ª está, está regalón el map, este está muy bueno. Otro Evern Ring, está bueno el Evern Ring para que tengas tu daño evento. Damage's King Selection Box, creo que está un poco a la suerte, ¿no? Un Karma y otra Grow Potion. Espera, tenemos una acá en la 28ª y otra acá en la 56. Oye, está genial, no es al final del evento, pero son dos Magnificent de esta Potion, que no la suelen dar así nomás. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ah, vamos a hacer también eso de la... Le dan un tablero de skill, ya todos, sabemos, diferentes eventos, te dan un tablero de skill. Llegó, terminas tu diaria, marcas su stamp y también tienes un puntito ahí. Y cada día le puedes ir subiendo, si tienes los puntos, para maxear alguna de las skill y así beneficiarte de las estadísticas, ¿no? Puede ser Critical Raid, Bodamash, Ignore Death, Experiencia, el Stack. Arcane Power tal vez es lo más valioso para lo que están creando una nueva cuenta. Te ayuda bastante estos 50 de Arcane Power, ¿no? Y te ayuda a llegar también al... ¿Cómo se llama? Al máximo daño que puedes hacer, por ejemplo, en Eliminia. Y tienes que tener 1250, 1350 creo de Arcane Power para pegar el 150% de daño, ¿no? Y todo eso. ¿Qué más tenemos por acá? Nos interesa la recompensa. Porque en base a la recompensa, sé si es que me va a interesar averiguar cómo participar en ese evento, ¿no? Si la recompensa no es tan buena, pues a lo mejor y me lo paso de largo. La Coin Shop, a ver la Coin Shop. Vamos a ver. Para Reboot tenemos Meso Poge. De ahí tenemos Epic Potential. Hammers, Innocent Scroll. Bonus. Lo que necesitas son las flamas, obviamente. Flamas para canjear 30. De las Eternals tenemos 30 también. Es un montón de meso lo que te ahorras acá simplemente con eventos. Comprar para mejorar y buscar alguna flama a tu item sería una locura en gasto. Tenemos la Black Flame también. Hard Cube, Bonus. Y Solid Cube por 20. Tenemos otro Event Ring. Ah, Event Ring, Solid Cube. Tenemos los Event Ring. Tenemos 100 para los que no lograron completar su anillo en el evento anterior. Pues acá tenemos esto de nuevo. Tenemos el Scroll Legendario para el anillo de evento otra vez. Agua en Ring. Tenebris Ring. Tenemos dos Ring por si nos faltó otro más. Pues ahí está. 17 Scroll Karma y 7 estrellas. Pues, ¿qué más podemos pedir? Viene de todo. Es similar al evento de aniversario. La tienda tiene un poco de todo, ¿no? Acá tenemos Character Slot. Muy importante siempre que hay Character Slot. Suspendent Slot que nunca te falte. Siempre stackealo porque eso se stackea. Y puedes tenerlo ilimitado casi. Por lo menos yo lo tengo por años. Hyperteleporro que no te falte. ¿Qué más tenemos por acá? Está los Bach. Pues que no vienen mal para tener ordenado alimentario. Y pues de todo un poco, ¿no? Los Chao Circulator no es tan útil, la verdad. Legendary Circulator. Esto sí, para que si tienes poco honor. No sueles farmear tanto porque es la forma más fácil de sacar honor. Pues apuntas acá al Legendary Circulator. Lo subes a Legendary y con tus puntos que tienes que lograr juntar. Ya lo reseteas y vas buscando, pues, no sé, tu voz damage, tu porcentaje meso. Lo que necesitas, ¿no? Arcane Symbol. Que esto sí no vale tanto la pena canjearlo a menos que te sobre de todo. Y bueno, decoraciones y un poco más, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? La Boss Coinshop. Esto sí, ya sabemos cómo es matar los bosses semanales. Que vayas en party o algo y te dan coins, ¿no? Y después, pues, puedes canjear un poco de lo que... De lo que... ¿Qué te da? Aquí tenemos, pues, obviamente lo más importante son los Glowing Cube. Ahí tenemos, pues, este... Tal vez los que son para pet. Los Premium Scrolls for Accessory o for pet. Son, tal vez, lo mejor que puedes canjear. Pero, obviamente, lo principal son los cubos, ¿no? Para estos cubos que te dan para 15. Ya sea para tu uso o para vender el servicio. Pues, también es una buena ganancia. El Meso Shop, sí, un poco X. La verdad, es más caro de lo que... Mapple ya puede promediar con su Outing. Ya promedia lo que está en el día, ¿no? Cuánto se está vendiendo y cuánto se ha vendido. Eso te lo dice, ¿no? Entonces, deberían sacar también un promedio del mes. Y poner su tienda de eventos por debajo del costo del mes, ¿no? Siquiera un 20% más barato. Para que realmente parezca un evento. Nadie compre en esta tienda. ¿Para qué lo van a comprar si es que está más barato en Outing? ¿No? Ya solamente quien le dé pereza hacer dos clics más y buscar en Outing, pues. Y, bueno. ¿Qué más tenemos por acá? Las sillas, unas monturas. Nada muy interesante. Quiero mencionar solamente lo que sea mejora para la cuenta en cuanto a rango, daño o personajes y así, ¿no? Ah, por cierto. Claro, obviamente que ha llegado un nuevo personaje. Te ha aumentado ya el máximo era 54, creo. Ahora son 55 personajes lo que puedes crear, ¿no? Así que no hay problema. Si ya tenías maxiado tu celote, pues puedes liberar el siguiente para el nuevo personaje. Esto no es muy interesante. Acá sí. Miren esto de acá. Dice que solamente por aceptar la notificación del evento, o sea, lo que es la charla con el NPC. Puedes seleccionar encantar buff y recibir un buff exclusivo. Que puedes activar 4 veces y dura 30 minutos cada uno. Pero miren este buff. Te da 30% de experiencia y normal enemy 10%. Y aparte te da un poco de stat, boss damage, magic attack y tal. Es un buff fuerte. Por media hora es fuerte y lo puedes usar 4 veces por 2 horas. Puedes usar esto para entrenar. Y en el siguiente stage de 35 y 40%. Este buff es potente, la verdad. Vamos a ver qué tal va en el juego. No sé si es exclusivo para matar algún boss o para matar en cierto mapa. Imagino que es libre. Imagino yo que es libre, ¿no? Te manda a matar bosses normalitos. Pero si puedes usar esto para entrenar y tal, pues está muy bien, ¿no? Lo unes con tus cupones por ahí que tengas. Más el buffo. Y más algún bonus por ahí extra, no sé, friends o algo. Y ya subes muy rápido. Miren, te van a dar más coin de eventos si matas estos bosses. Chao Bellum 100, Chao Papalatus 100, Jar Lotus 200, Jar Pugilla 200. Bueno, tampoco son tantas. Ah, pero son boss coin. Son boss coin, así que no está tan mal, ¿ah? Si puedes matar estos, no está tan mal. Tengan en mente. Recuerden, Bellum, Papalatus, Lotus y Gila. En su versión es Chao y Jar. Son más puntos. A ver, acá vemos otra experiencia bonus. Nunca creo que este es el buffo ese que te dan para consumir, ¿no? Miren, acá tenemos otro anillo de eventos. Selector para el Tenebril, Gloria y el Awake. Y otra magnificencia de grupo. ¿De cuántas vamos ya? ¿3, 4, creo? Tengo varias magnificencias, ¿ah? Así que no hay problema para subir de level algún personaje. Y obviamente el Hyper Burning. Pues por si faltaba leveleo o faltabas pociones, Hyper Burning para los que quieran, ¿no? Empieza el junio 14, o sea, ahora pasando el mantenimiento. De acá a unas horas. Y vas a tener, para reclamar los premios del Burning, porque siempre te dan símbolos, cositas, ropitas, ¿no? Todo eso hasta el 29 de agosto que acaba. Pero, una vez que acaba, las recompensas puedes todavía seguir con el personaje con Burning y completarlo hasta noviembre 14. O sea, tienes 5 meses para subir a $2.50. Está regalado. Bueno. ¿Qué más? Ya saben los beneficios de los Burning, siempre lo mismo como es la ropa de level 30, level 100, level 150, un título al día de 200. Después de 200 te dan level 5 de cada mapa, te da el arcane símbolo, así que viene muy fácil subir un personaje de 0. Todo genial. Burning World. Ok, esto es sobre el mapa del Burning World, va a ser de 14 al 30, al mismo tiempo que el Burning de acá. Y esto de acá te da varias cositas, ¿no? Es un mundo donde puedes subir, a ver qué dice. Ya, aparte del Hyper Burning, o sea, el Burning a 250, acá puedes subir este, puedes crear 3 Mega Burning, que solamente llegan a nivel 150, pero son 3 Mega Burning que puedes subirlo acá, ¿no? Lo malo es que no tienes acceso a recursos de tu servidor principal, pero tienes premios que pues te compensan un poco y te ayudan a subir todo esto, ¿no? Y después de que has subido a 150, o más si quieres, lo puedes pasar en el World Steep, que va a ser... Ah, no, este es el evento, este es el evento que dan para ese mundo, para que puedas subir más fácil, ¿no? Experiencia de cupones, Hyper Teleport Rock, Elixir, Spell Trace, algunos cubos, pociones, tal vez lo más interesante, ya si te quedas un poco más, ¿no? Nivel más de 200, si tienes 100 de send de Arcane Power, ya te dan tu emblema en Unique, Unique Potencia también para el equipo que quieras, unos Carmo, unos cubos más por ahí, y todo por misiones muy simples, ¿no? Tal vez la más difícil es esta, pero un emblema Unique y Unique Potencia, sí que lo valen. Bueno, World Leap, o sea, lo valen en el sentido de que, o sea, vean estas opciones, tú puedes hacer unas mulas, mulas, me refiero a personajes secundarios, para vocear con esto. No es necesario que sea tu personaje principal, si ya tienes tu principal, lo puedes dejar ahí, puedes dedicar un poco a subir dos personajes más incluso, uno con el Hyper Burning, o otro acá, o con el Hyper Burning y acá. Y pues así, este, sacas otro personaje que vas a poder vocear, y sacar, pues, cubitos, sacar, este, los Hewells, sacar más cositas, ¿no? Que al final son recursos diarios que van fortaleciendo tu cuenta. Y el World Leap llega en Agosto de hoy al 30 después del mantenimiento, con el cual puedes transferir tu personaje del Burning World al mundo que tú quieras. Entonces, Jet, no sé qué será, el Kali acá pues va a tener algunas, algunas misiones cuando sea creado, que este va a dar recompensas, pero este es para el job de los Kali, ¿no? Pero, no es tan, no lo voy a mencionar porque son, sí, un montón de símbolos y cosas, pero son para el Kali. Ahora, hay otro evento que es, acá, este sí, no creo que sea solamente para el Kali, que vas a tener que hacer algunas misiones, que es matar 2000 monstruos por, de tu level cada día, para marcar la asistencia. Pero, sí, está interesante los recompensas principalmente acá. Este Cotton Candy, que es un pet de 30 días, creo, si no me equivoco, tiene el efecto de Petit. O sea, este pet de acá puede recoger en área. No estoy 100% seguro, ya que acá no lo dice, pero creo que va a ser así y, de todas maneras, vale la pena probarlo, ¿no? Pues, si tiene el efecto de Petit, ya saben que eso les ayuda bastante al farmeo y a muchas otras cosas, ¿no? Y acá hay muchos otros premios que son de apariencia, Miracle Time ya sabemos que lo han fragmentado para ciertos equipos, ¿no? En Junio 17 para HAD, para Top el 1 de Julio y, de todas maneras, su horario lo vamos a poner en el grupo de WhatsApp para que estén más informados, o sea, más fácil de entender. Yo creo que es un cambio bueno porque te hace, de cierta forma, esperar cierta fecha. Antes el evento este era muy esperado, era dos veces al año nada más, pero después lo pusieron cada tres meses y, bueno, fue una locura y quedó muy... Ya no era algo como exclusivo, ¿no? No era algo esperado. Tal vez mejore un poco con esto y, de todas formas, bueno, ya veremos. Si a la gente no le gusta, lo cambian y ya está, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Veranos soleados. Ah, vamos a pasar de frente a esta semana de acá. El Julio 9. Acá tienen que estar listos porque van a tener 100% en 5, 10 y 15. Mejor en esta estrella, lo cual es un ahorro importante en mesos. 30% de descuento. Y aparte acá hay algo que dice Shining Star First Time. Que no sé a qué se refiere porque el Shining Star, pues creo que es como se llama el método actual que... Que tenemos para mejorar estrellas. No sé a qué se refiere con esto. Será diferente, será otro algo extra, no sé. Ya lo veremos, lo comentaremos en el grupo. Y, bueno, pues, pero de todas maneras este día es muy esperado. Acá tenemos que mejorar nuestros equipos sí o sí. Junten sus recursos porque este es el día. Farber Time. Tenemos 23, 24 y 25 de junio. O sea, este fin de mes. Y, bueno, poco más. Y, bueno, chicos, hasta acá lo dejo porque ya se ha hecho muy extenso el video. Y nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. No se olviden que cualquier cosita estamos en el WhatsApp. Hasta la próxima.